El Chaco ¿Yo qué hago? Mirena El Chaco El Chaco ¿Quién está ahorita con el desfile? ¿Quién está ahorita con el desfile? ¡Vamos, señoras y señores! ¡En serio! ¡Vamos! 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 ¿Aquí lo trae ruido el carrito? Es más fácil que se acabe por gasolina que por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!